El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los cachorros de Chicago versus los cerveceros de Milwaukee que corresponden al juego número 2 del 4 de mayo de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando los horarios de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos a través de Valley Sport Wisconsin también lo podrán ver a través de Marquee Sport Network y también lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de FU Sport como también por ESPN Plus mientras que en México, Centroamérica y el Caribe lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de la MLB TV así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!